Tus ojos fueron esa noche un destello de amor Un destello de amor Tu corazón marcaba el ritmo que mi vida aprendió Tratabas de decirme algo y eso no sucedió No, no sucedió Y lentas fueron esas horas esperando tu voz Llamarás, yo lo sé Llamarás y no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, yo lo sé Llamarás y no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Dirás amor con una mirada Si no es ahora, será mañana Vendrás, amor, hasta mi ventana Llamarás, yo lo sé Llamarás y no es ahora, mañana vendrás Tus ojos fueron esa noche un destello de amor Y fue como viajar Y fue como viajar de pronto en una misma ilusión Tratamos de quedarnos solos y eso no sucedió No, no sucedió No, no sucedió No, no sucedió Y lentas fueron esas horas esperando tu voz Llamarás, yo lo sé Llamarás y no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, yo lo sé Llamarás y no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora 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 Llamarás Tardo o temprano Yo lo sé Llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Si no es ahora Será mañana